Dices que oyes voces casi cada noche, crees que te voy a engañar Pero te equivoques, siéntate a ser un hombre, aclaremos tu gracia en paz Si los amigos no me ven suficiente para mí Me importa, amigo, eres tú, solo tú, tienes que recibir Mira acá los ojos, no diré nada, mira a mis ojos, no me das las faldas Mira acá los ojos, no me das las faldas, mira a mis ojos, me lo ves ya no Mira acá los ojos, no diré nada, mira a mis ojos, no me das las faldas Mira acá los ojos, no me das las faldas, mira a mis ojos, no me das las faldas Desde los zapatos a lo que hay debajo, del peinado todo te di Desde los zapatos a lo que hay debajo, del peinado todo te di No, como te dichio ocurrir Porque sí, tu mano, como fuerte eran mío telédicos Cámame la línea, colócalos vos creas que es tu amor Mira a la luz esos dos, no me deja la recognised Mira a nosotros, no sirve de paletas Mira a la luz esos dos, no me da las palabras Mírame a los ojos, toda unaаниatura Mírame a los ojos, con others Mírame a los ojos, móviles ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hoy sí, tus manos como fuerte a mí es eléctrico La adrenalina, con color de a los ojos, pero que esto es amor Mírame a mis ojos, no olviden que hablar Mírame a mis ojos, no me la desplaza Mírame a los ojos, no me la desplaza Mírame a mis 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 ojos Mírame a mis ojos Mírame a mis ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!